El tema cantado por Emilio Osorio es precisamente el tema musical de la telenovela El Amor No Tiene Receta que termina hoy a las 8.30 por las estrellas y ya tenemos al que hace posible todas estas maravillas que es a mi precioso Juan Osorio, productor tanto de esto como también de aventurera pero vamos a platicar primero de El Amor No Tiene Receta que hoy termina, bueno, de verdad con un éxito muy grande ¿Cómo estás Juan Osorio? Shani, buena preciosa, feliz de hablar contigo, por supuesto vaya Magali Hola, hola, ¿cómo estamos? Todo su público contentos y sí, como lo dice Shani, ah bueno, dentro de todo nomás felicitarte a ver cómo te va en la casa de los famosos Espérame, espérame, a mí me dijeron que tú vas a entrar ¿Es cierto? Bueno, a ver cómo te va en el bullying, el bullying Bueno, déjenme decirles que estoy muy contento porque cada proyecto uno quiere llegar a la meta de la mejor manera, ¿no? O sea, entrar y que la bandera cuadros se mueva cuando vas en el primer lugar y es lo que nos sucedió con El Amor No Tiene Receta, estamos contentos porque todo el equipo trabajó para ese objetivo se dejamos ahí toda la capacidad de nuestras vidas para hacer una novela que conectara con el público que los temas les interesaran, que nos atrevimos a tocar ciertos temas que no eran fáciles y al final del camino creo que la gente lo entendió perfecto y bueno, pues llega a su conclusión el día de hoy con un gran final estoy contento porque siempre los finales trato de llevar a la gente a un sueño o algo que les deje un lindo recuerdo de cada proyecto Juan Osorio, mira, tuve el honor de hacerte una entrevista de toda tu historial en las telenovelas entre muchas de las telenovelas que hizo Juan Osorio en una de las de él nació El Amor de Michelle Reno y de Matías Novoa que precisamente hoy tuvieron a su bebé Milo y te quería preguntar también en esta novela que termina hoy que es El Amor No Tiene Receta se terminó durante las grabaciones el de Claudia Martín, la protagonista con Hugo Catalán, quien también estaba en su telenovela ¿eso provocó algún malestar durante la novela? para nada, fíjate que creo que la relación se terminó cuando se terminó la novela realmente ambos se portaron muy profesionales es más, no nos dimos cuenta, esa es la verdad de que se terminó así es, no teníamos esa, no nos dimos cuenta porque su reacción fue natural ¿qué quiero decir? desde el principio ambos llegaban al set y trabajaban cada quien con su responsabilidad Claudia es una persona muy discreta en su vida personal muy dedicada profesionalmente y Hugo era la primera vez que yo trabajaba con él fue una experiencia padrísima, es un gran actor, un gran ser humano, compañerismo entonces ellos actúan de una manera tan natural que nosotros y además Chalipo nos estamos ahí viendo a ver si se besan o no se besan exacto, tenías otras, pero ahora sí que otras prioridades en mente oye Juanito, una pregunta que creo que es muy importante hacer ¿estuvo, si Wendy salió en alguno de los capítulos o no? no, no salió Chalipo porque las fechas, Wendy es una persona que tiene mucho trabajo y era muy difícil empatar porque ya sabes una novela tiene que ser todo cuadrado y son días de trabajo, entonces Wendy hablé con Wendy y le dije no mamacita estás con mucho trabajo y todo y yo te voy a crear problemas en tu agenda entonces dejamos el proyecto para la siguiente, esta participación en el siguiente proyecto pero hoy pues ya tenía a Coco que estaba haciendo a Nandi y ahí nos seguimos con este Nicola entonces la historia ya no me daba tiempo dentro de las grabaciones el poder esperar a Nandi no hay gusto, ay perdón, soy Velvet y Juan, oye qué bonito y qué gusto saber que das espacio porque creo que eres pionero en este tema y justo con esta novela y pues agradecerte parte de la comunidad y justo que estas 30 semanas es el fin del orgullo, entonces queda como Cersa en el pastel el gran final y por haber invitado a Coco Máxima que es amiga mía y pues a ver cuándo me invitas a mí un proyectito lo que sabes que estoy muy contento porque a Coco Máxima creo que le abrimos una puerta muy importante y ella la aprovechó muy bien, hizo muy bonita la interpretación de Nandi creo que dignificó mucho como siempre a ustedes, a la comunidad y hoy de verdad créeme que además está haciendo una interpretación de Nandi en la obra de teatro increíble es una mujer con mucho talento, es una mujer con mucha sensibilidad yo la quiero mucho, la aprecio mucho, le hago bromas, le exijo mucho también es cierto pero porque ella se debe a un compromiso grande que es representar a toda la comunidad en el sentido profesional, artístico y sobre todo de respeto Juan, una pregunta, ¿volverías a trabajar con Nicola Porchela? Ah, por supuesto, ya lo tengo visualizado ya tiene trabajo con Nicola otra vez o sea, si quieres volver a trabajar con él sí, creo que a Nicola este proceso de novela le sirvió mucho para adaptarse a la fórmula y a la logística que es en la Ciudad de México el género de la novela él venía con una trayectoria peruana pero eso no es lo mismo porque allá trabajan de otra manera sin embargo aquí le sirvió mucho a Nicola él entra en Aventurera el próximo 10 de julio y lo preparo por supuesto para mi siguiente proyecto Ándale, entonces está en Aventurera, entra el 10 de julio y es cierto que vas a cambiar a Irina Baeva porque ya salió que ibas a cambiar a Irina Baeva en Aventurera y que no sé qué tal, yo no he ido, no he podido ir y mañana me voy de viaje pero volviendo y antes de entrar a la Casa de los Famosos voy definitivamente a ver Aventurera pero a mí me fascina Irina Baeva Es falso totalmente y gracias por preguntarlo Shani no voy a cambiar a nadie o sea, Aventurera es una obra de teatro que va construyendo paso a paso y yo creo que la gente a veces no tiene memoria cuando Carmen Salinas empezó con Aventurera no a la semana ya estaba en el éxito con el que terminó se tardó meses para poder posicionar a Aventurera y siendo Edith González y ella ¿por qué? porque el teatro es un proceso es irlo llevando y este es un proceso actual, moderno pero mira Shani, no me importa que hablen lo importante es que se mencione Aventurera y la otra cosa que también estaban diciendo es que tu ex, ya sabes Niurka decía de que ella no baila yo fui a ver Aventurera que tú produciste con Niurka y fue, la verdad, bailaba como una diosa era cuando más bonita estaba pero bueno, todas las aventureras han sido diferentes totalmente de acuerdo mira, yo el tema de la señora no quiero tocarlo porque realmente no estamos en buenos términos ella y yo no me parece que a ella le falta el respeto a Dani le ha faltado el respeto a Dani de una manera descomunal y también le falta el respeto a mi trabajo ella conmigo que no pasa nada pero con mi trabajo que no se meta porque que no se le olvide que yo fui el primero que le abrí las puertas y yo fui el primero que lo traje a esta ciudad y yo fui el primero que fui a tocarle las puertas a Carmen Salinas para que le diera la oportunidad puedes tener mucho talento, Shani y puedes ser la mejor pero si no te dan la oportunidad no pasa nada te quedas ahí, en las penumbras tienes que tener la oportunidad para lucir yo fui a tocar y yo le hice la propuesta a Carmen de todo y le fuimos a ver a su casa bailando nunca para que ella y yo le dije a Carmen, délo, pero si no funciona te juro que yo mismo la retiro entonces de repente se nos olvida que una cubana viene y que tenga la oportunidad en nuestro país y que la haga grande en nuestro país sí, por el talento, por la capacidad que tengan pero que nunca hay que ser mal agradecido lo que te iba a preguntar es de que si te casaste por fin con Daniela y que qué es lo que ha dicho mal de Dani no, mira, ya no esas cosas yo sabes que no los chismes me cuesta mucho todo entrarle Dani no, no me he casado me voy a casar con ella, por supuesto es la mujer que creo que voy a terminar los días de mi vida se lleva muy bien con mis hijos a mí me cuida mucho yo la amo, la amo y entonces tiene una hermosa familia y he decidido terminar los días de mi vida con ella punto ¿Y New York la ofendió? No lo sé no lo sé eso hay que preguntárselo a ella Pues sí es que no está fácil pero por favor invita a mi Juan Osorio Divino a toda la gente a ver hoy el final del amor no tiene receta a las ocho y media de la noche por las estrellas esta gran, gran, gran historia contada con la mente mágica de Juan Osorio Gracias, Shani quiero dar las gracias a tu público a ti, a Magali a Bel y que tenga su personaje, por supuesto Claro, gracias pero quiero decirle quiero decirle a todo el público el día de hoy cerramos un ciclo bien bonito del amor no tiene receta con un gran reparto una gran dirección de Erick Morales de Bonicardas con la pluma mágica de Pablo Ferrer Santiago Pineda Marta Marta Jurado y quiero decirles que no los voy a traicionar ni a defraudar con el final que hemos preparado va a estar la tracalosa tenemos algo bien bonito muy emblemático para la gente que se quede con un bonito sabor de esta telenovela hoy a las ocho y media de la noche por el canal de las estrellas y por favor a todo tu público decirle ahorita que hay para la semana para el próximo jueves hay 10 pases dobles para Aventurera para que realmente vean ustedes gracias mi cual no solo nos va a cortar la compu te amo te amo te amo te amo te amo